El sencillo y fallecimiento de don Luis Urzúa Romero ocurrió en la madrugada de este día vienes en Osorno. Quien fuera alcalde de la comuna entre los años 1979 y 1988 fue también hijo ilustre de la ciudad, reconocimiento que le fue conferido el año 1990. Tras sus estudios de odontología en la Universidad de Concepción regresó a la zona, se radicó en Río Negro. Allí comenzó su ejercicio en la profesión de forma privada y posteriormente ingresó al servicio de salud. En 1971 fue electo regidor y luego alcalde de la comuna de Río Negro. En 1977 el servicio de salud de Osorno lo trasladó a esta ciudad donde ejerció como jefe el consultorio Los Carreras. En 1979 fue designado alcalde de la municipalidad Osorno, cargo que ejerció hasta presentar su renuncia en 1988. En 1990 fue nombrado hijo ilustre de Osorno. Desde entonces se dedicó al ejercicio de su profesión de odontólogo en su consulta privada. Tras el fallecimiento del exalcalde Luis Urzúa Romero, le sobreviven su esposa Dina Gómez Miralles, sus hijos Luis Alejandro, María Cecilia y Ana María y sus nietos. Los restos mortales del exalcalde de Osorno Luis Urzúa Romero serán cremados en el cementerio Parque Valle del Cedrón en Osorno.